... Vamos a pedirle unas palabras a quien nos estuvo acompañando durante toda esta velada, que es el Ministro de Producción de la Provincia de Santa Fe, el señor Carlos Fasendiri, que lo invitamos a subir al escenario. Por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy agradecidos a la organización de CITA, a las instituciones que lo componen. En primer lugar, quiero traer un afectuoso saludo de nuestro Gobernador de la Provincia, el doctor Bonfatti, que por razones de agenda no puede estar hoy aquí, como lo ha hecho en otras oportunidades. Realmente, decirles que para mí es realmente una satisfacción estar en este evento en el marco de la sociedad rural argentina. Quienes no me conocen, les digo que yo provengo de una ciudad muy especial de la República, es la ciudad de Esperanza. Esperanza es la primera colonia agrícola de la República Argentina, que se fundó en 1856 y que además tuvo la primera fábrica de maquinarias agrícolas del país. fue donde comenzó la verdadera revolución económica y social del país en el siglo XIX, donde se abrió la Argentina a la nueva constitución que se había sancionado en 1853, a los hombres del mundo de buena voluntad que vinieran a trabajar a la República Argentina. Y comenzó una etapa enorme de progreso, a tal punto que la provincia de Santa Fe, que era una de las provincias más atrasadas del país, en pocos años se convirtió en la segunda provincia más rica de nuestra República Argentina. Y hoy, transcurrido tantos años, y en el año 2014, donde distintas vicisitudes nos han llevado alternativamente a épocas de avance y de retrocesos, pero que no hemos podido sostener una línea continua de avance, vemos el estímulo a quienes nunca han dejado de poner todo el esfuerzo para llevar adelante sus empresas. Y recorremos permanentemente con el gobernador la provincia de Santa Fe, vemos empresas medianas, chicas y grandes, todas poniendo esfuerzo, poniendo trabajo, muchas veces empíricamente, con prueba y error, y otras veces asesorados técnicamente. Las políticas nacionales no las podemos fijar desde las provincias. Pero sí estamos al lado de la producción, intentando reunir a través del diálogo, el consenso, y los elementos que están dispersos y que son tan importantes, como los tecnológicos que disponemos en nuestra provincia, con más de ciertas universidades públicas y varias universidades privadas, institutos prestigiosos como el INTA, el INTI, el CONICET y tantos otros. Por eso hemos creado la red de asistencia técnica, para poder asesorar a la pequeña y mediana empresa, encontrando qué institución le puede transferir esos conocimientos que hagan que la innovación se convierta en un proyecto competitivo y exitoso. El gobernador hace pocos días ha puesto en marcha la Agencia de Ciencia y Técnica, con un aporte de 60 millones para financiar toda lo que sea investigación que derive de las necesidades de la producción. Porque está absolutamente convencido que es necesario cambiar la matriz productiva de Santa Fe, basada precisamente en lo que se premia hoy aquí, en la innovación tecnológica permanente en el conocimiento aplicado. Por eso felicito a los organizadores, pero también felicito muy calurosamente a todos los participantes, a todos los que aquí expresan lo que significa el esfuerzo permanente y constante para llevar a una empresa adelante, que muchas veces muchos desconocen, no saben o creen que fácilmente es posible ser una empresa exitosa y muchas veces hasta sienten la pesada persecución del Estado, que a veces se transforma en eso no reconociendo que realmente detrás de eso está la verdadera fuente de crecimiento, de producción y de avance. Por eso, y recordando las palabras del Presidente de la Sociedad Rural, que invocaba el estancamiento de la República, de la producción en la República, y que invocaba también la necesidad de las políticas de Estado, le decimos que estamos totalmente de acuerdo con eso, y le decimos que para llegar a eso, fundamentalmente, tenemos que seguir con el camino del diálogo, el que promueve a nuestro gobernador de la provincia en forma permanente, por más que pensemos distinto. Pero más que eso, se acercan tiempos electorales, vamos a escuchar muchísimas promesas de campaña, muchísimas plataformas políticas, y tenemos que recordar que el trabajo es entre todos los argentinos, que la primera plataforma política es el cumplimiento de la Constitución Nacional, que muchas veces, muchos de nosotros nos olvidamos, que es necesario volver al federalismo, volver a la independencia de los poderes, volver a la independencia de la justicia y la autonomía de los órganos de control. Cuando tengamos eso, vamos a poder tener políticas de Estado. Ojalá esto se cumpla, y que ojalá los argentinos podamos seguir viviendo, innovando, integrando, y además, produciendo la igualdad de oportunidades que todos los argentinos necesitan. Felicitaciones, porque este es el camino, y porque esto, creemos que tenemos que reconocer los quienes circunstancialmente estamos en la función pública. Muchas gracias y muchas felicitaciones a todos.